Perfecto, a lo largo me verán Si por las calles ya me miraron pasar Los muchachos desplazos que verán Parabanas a lo largo me verán El equipo siempre listo pa' cambiar Igual día no me voy a preocupar Si mi Dios te va a reclamar Digo, soy para las cosas atar Pues yo soy un cabello y me verán Y me gusta la banda Me gusta el mateño verán las pelitas Me pone por tiempo desde la guitarra Y caminando, el mundo es mío Voy a despertarlo las canchas doradas Acá me siento que la gorra de vuelta Los lentes del tiro Que sea Prada, Bush y tal, esperrán Fue listo el destino pa' que la juega Los toreros en días nos decían Que se animaron el campo tampero Saquen el cuaderno y apuntan los besos Ligo mi nombre, calla, le dejo Llegaron pa' la playa El fin de semana Nos destapamos con unas muchachas Nadamos la veda hasta amanecer Con un pacientito estamos del cielo Se oyen los motores de vuestra Llegaron pa' la zona Se va levantando Se pega la risa de hermano otra vez Me gusta nuestra vida siempre de una vez Me gusta la banda y me gusta el roteño Bailar las pelitas Se pone por tiempo desde la guitarra Es americano El fin de mío voy a disfrutarlo Por las calles ya me miraron pasar Mis muchachos ya cuidamos de ella Nada van a hacer un rego de verán El equipo se ha salido pa' chamear Igual día no me voy a preocupar Si mi Dios se va a reclamar Ni tiempo para las juntas salgan Hoy no soy nunca de mi meleal